Las imágenes del compromiso, goleada de Alianza Matute. Sí, la primera etapa peleada. Yo creo que planteó muy bien el partido Chalaga-González. La ejecución, desde el punto de vista táctico, perfecto también de los componentes del equipo rosado en esta noche. Después, yo creo que la diferencia se marca fundamentalmente por la consecución de ese primer gol de parte de Trujillo. Pero ahí es donde se marca la diferencia, ahí es donde viene un tanto el desorden de este equipo visitante y que le da la posibilidad de Alianza de encontrar espacios que no lo había tenido en la primera etapa. Bueno, realmente, los espacios los encontraron en el segundo tiempo. Una vez que hicieron los cambios, los tres cambios que hizo definitivamente Chalaga, prácticamente aprovechó muy bien Alianza Lima. El gol primero, una táctica fija prácticamente, el primero, el segundo de Ilbañas de penalti y el tercero de José de Vigil, una jugada colectiva prácticamente. Bueno, yo pienso que fue justo el resultado, un segundo tiempo bastante muy bueno. Ahora es unánime la opinión, la opinión de todos los jugadores. Un primero, le costó Alianza, le costó, pero tuvo la tranquilidad para no dejarse llevar ni por la ansiedad ni por el nerviosismo. Hasta que se le da la oportunidad de convertir ese gol bien aprovechado en una táctica fija de parte de Trujillo. Me parece que le pega en la cabeza a un defensor y termina por desviar la trayectoria del balón. Termina por cambiar absolutamente la historia del partido. Toda la historia, ya lo obliga Chalaga a tener que replantear. In situ, así es, in situ, pone tres cambios tratando de ir a pelear el encuentro. Pero ese ir a pelear hace que desnude atrás aquello que en realidad es su fuerte y ha sido su fuerte hasta lo que va del torneo. Con espacios, Alianza, con jugadores rápidos de mitad para adelante, te mata. Aquí hubo Zay, lo reclamaron los jugadores de Pacífico, pero al momento de salir del balón, el jugador que interviene estaba adelantado. Margarito Rojas, sí. Que pivotea el... Correcto, Rojas, ¿no? Así es. Este es el penal contra Ponce. Ya hablábamos, ¿no? Ya se ofrecían los espacios, ya tenía que Pacífico salir a arriesgar, buscar el partido, el empujón es clarísimo. Le gana la posición, Ponce, y después la ejecución fuerte. Fuerte, muy fuerte, que hace estéril, pues, toda la intención del arquero de bloquear el disparo. El remate prácticamente fue fuerte por ese motivo, es que ingresa el balón. De lo contrario, el arquero intuyó muy bien la jugada. Mira todo lo que le roba José el arquero, ¿no? El fin de semana vimos que repitieron una jugada porque también sucedió una cosa de estas. En este caso la pelota ingresó y el árbitro opta por no repetirlo. Este gol me gustó. Sí.